Este es el partido de la categoría sexta, este va a poner el de Madrid Dondeo Kitschev frente a Chris Marconi Alejandro, quince iguales, doce, dos cero, segundo set Primero, le falta que vean los reales Recordando a los jugadores que están en las inscripciones para Hamburgo, veinte, doce Más información, chequearán en la página www.sergulotenis.com ¿Qué pasa? 15.40 15.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40